El ex gobernador mexiquense Arturo Montiel podría ser arrestado al contar con una orden de aprehensión internacional al no acudir a llamados para negociar tenencia con sus hijos. Alrededor de 115 centros de educación superior de diversas entidades del país se adhirieron al paro de labores de 24, 48 y 72 horas convocado por la Asamblea Interuniversitaria a partir de este miércoles en el marco de la Jornada Global de Solidaridad con Ayotzinapa. El aire frío asociado al Frente 10 mantendrá este día el descenso de temperaturas sobre las entidades ubicadas en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. La familia de Noemi Berumen, quien apoyará a los Abarca, se deslinda totalmente de ella. Por primera ocasión en 35 años, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit llevan a cabo una manifestación pacífica e independiente a cualquier institución a manera de protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.